salario mínimo. De todo esto nos informa ya en directo nuestra compañera delante, Gina. Buenas tardes, Pina, José Ángel y a todo el auditorio de Señal Informativa. Nos encontramos en la Expo Guadalajara hace unos momentos. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dio una rueda de prensa donde avaló el incremento del salario mínimo a 88 pesos con 36 centavos, aplicable a partir del 1 de diciembre, según aprobó esta mañana la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. El empresario aseguró que no se podía dar un brinco fuerte, a pesar de la presión que ejercen Estados Unidos y Canadá en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, debido a que estos países consideran que los bajos sueldos de México son una competencia desleal en la región. A pesar de esa presión que ejercen estos dos países, finalmente el salario queda por debajo de los 100 pesos. El argumento es que un incremento mayor generaría un efecto inflacionario. Escuchemos qué dice al respecto Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Poco a poco no podemos dar un brinco muy fuerte porque tendría un impacto inflacionario. Entonces hemos determinado continuar en una política de ir dando pasos firmes, pero hacia adelante en la recuperación. Como digo, pasamos de los salarios más bajos en México de 60 pesos a un salario de 88 pesos. Juan Pablo Castañón calificó este aumento de 8 pesos con 32 centavos con respecto a la unidad vigente que hay que mencionar que es de 80 pesos con 4 centavos como una política salarial sustentada. Según mencionaba el empresario, un incremento mayor sería un beneficio que sería absorbido por los precios, no por los trabajadores. Escuchamos nuevamente a Juan Pablo Castañón. Seguiremos avanzando durante el 2018 para seguir persiguiendo y superando la línea de bienestar. En esta conversación los trabajadores nos han insistido en que alcancemos la línea de 100 pesos y nosotros como empresarios estamos conscientes de que tenemos que superar los 95 pesos de la línea de Coneval, pero lo tenemos que ir haciendo paulatinamente para que la economía vaya absorbiendo estos pequeños brincos que vamos dando, pero de manera consistente. El empresario destacó que este incremento de 8 pesos con 32 centavos es aplicable a partir del 1 de diciembre para que los trabajadores tengan el beneficio desde las prestaciones de fin de año. Eso fue algo de lo que destacó en esta rueda de prensa que ofreció en el inicio de una serie de foros en los que la iniciativa privada va a reunir propuestas para entregárselas a los candidatos a Presidencia de la República, a Gobernaturas y al Congreso de la Unión. Hasta aquí mi reporte. Gina, entonces, de alguna manera el sector privado termina contento con este incremento al salario mínimo, al salario base en nuestro país, pero al menos con el compromiso, dicen, de seguir buscando ajustes para alcanzar un mejor nivel. Gracias Gina, te agradecemos muy amable. Nuestra compañera Regina García Solís, bueno, con esta información.